Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar viendo potenciación en números enteros recuerde que números enteros es porque me pueden encontrar números naturales positivos o números enteros negativos en la clase anterior habíamos visto potenciación donde me daban una base, un exponente y una potencia en el logaritmo es la operación similar a la potencia pero en el logaritmo voy a utilizar la expresión log voy a utilizar la base, la potencia y yo debo hallar el exponente en la radicación voy a tener el subradical siempre debo tener un subradical en el subradical debo ubicar el exponente y la potencia y yo debo hallar la base teniendo en cuenta estas tres operaciones siempre voy a trabajar en las tres base, exponente y potencia vamos a hacer un ejemplo menos 5 a la 3 sé que debo multiplicar tres veces el menos 5 menos 5 por menos 5 por menos 5 hago el proceso 5 por 5 es 25 25 por 5 es 125 profe, ¿por qué negativo? porque menos por menos más y más por menos menos entonces me daría menos 125 listo, ya tengo las tres expresiones base, exponente y potencia me queda más fácil ya trabajar el logaritmo entonces pongo la expresión loco ¿cuál es la base? la base es menos 5 y el producto potencia es 125 listo, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 5 para que me dé menos 125? 5 por 5 es 25 25 por 5 es 125 ¿cuántas veces lo multipliqué? 1, 2 y 3 en este caso el exponente es positivo porque lo multipliqué 3 veces pasamos al logaritmo perdón, a la radicación en la radicación ya conozco el exponente que el exponente es 3 la potencia es menos 125 y la base es menos 5 igualmente vuelvo a hacer la multiplicación 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125 ¿por qué negativo? porque menos por menos más y más por menos menos me daría 125 si nos dan un ejercicio partiendo de la radicación en este caso tendría que hallar la base yo ya quizá las estoy dando pero en lo general debo hallar la base me dice que busque un número que multiplicado 4 veces me dio 2401 entonces yo pongo 1, 2, 3 y 4 en este caso tenemos el 7 7 por 7, 49 49 por 7, 343 343 por 3, 2401 quiere decir que la base era 7 ya teniendo la operación de radicación ya puedo trabajar las dos anteriores entonces en el logaritmo ¿cuál es la base? la base es 7 pongo 7 ¿cuál es la potencia? 2401 ¿cuál es el exponente? 4 si hoy deseo hacer la prueba vuelvo a hacer el proceso más sin embargo este proceso no es indispensable porque ya en la radicación ya tenía todo el proceso igualmente pasaría en la potenciación ¿cuál es la base? 7 ¿cuál es el exponente? 4 ¿cuánto me tiene que dar la potencia? entonces ¿qué haría? 7 por 7 por 7 por 7 estamos nuevamente comprobando 7 por 7 49 49 por 7 243 perdón 343 343 y 343 y 343 por 7 2401 entonces estoy trabajando todas las operaciones partiendo de la radicación luego logaritmo y luego potenciación miremos un ejemplo donde de pronto me den primero logaritmo entonces me están diciendo logaritmo de menos 3 menos 243 tengo que mirar ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 3? para que me dé 243 tenemos 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 81 por 3 243 ¿cuántas veces lo multipliqué? 1 2 3 4 y 5 entonces me va a dar que multipliqué 5 veces el menos 3 para que me diera 243 entonces podemos trabajar la potencia o la radicación en este caso voy a trabajar primero la potencia entonces me están diciendo que la base es menos 3 que el exponente es 5 o sea que es 5 veces 3 1 2 3 4 y 5 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 81 por 3 243 ¿por qué menos? recordemos multiplicar menos por menos más más por menos 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 por menos más y más por menos menos en total me daría menos 243 listo ya trabajamos potencia ya trabajamos logaritmo entonces vamos a trabajar radicación ya tenemos el exponente que es 5 ya tenemos la potencia que es 243 y ya sé que el número que debo multiplicar es el menos 3 menos 3 por menos 3 menos 27 27 por 3 81 81 por 3 300 perdón 81 y 81 por 3 243 menos porque menos por menos más más por menos menos y menos por menos más y más por menos menos me daría menos 243 listo chicos espero que esta explicación sea de su utilidad para poder hacer sus actividades y durante clase estoy para despejar dudas más por menos de su utilidad y más por menos más por menos de su utilidad Gracias por ver el video.